Chachi Ahí no Ahí Dale ahí Ay amor Si Que chulo Ay, ay, ay Y hace Dale más Mira, mira, mira Tengo fuego en esto A ver Que molada Que molada A ver, déjame el led, coño Ahí no, que se va a quemar el led, gilipollas Cariño, pues espera Espera esto No, cariño, que es malo Ah Es que es un... Cielo Lo que pasa es que dura menos el fuego Porque como hielo se apaga rápido No está caliente en todo Si no... La niña más Ay, ya, lo siento Ya no queda Ya no se enciende Ya no queda Uy, lo que le estoy enseñando Y sabe Ve, ahora está más dulce ¿Sabes lo que pasa ahora? Que están más ricos, ¿sabes por qué? Porque el alcohol se quema Ya Entonces Y Algunos de los dos Que cucharas Y que cojones Os hago pago Mira, cariño, como se lo comen Como unas trogoloditas ¿Como qué? Trogoloditas Claro, no se lo veis eso Trogoloditas Mmm